Hola, namaste. Bueno, pues hoy empezamos un nuevo día y vamos a vivirlo con alegría. Así que la práctica que te propongo para esta mañana es una práctica dinámica que nos ayude a despertar el cuerpo, a estirarlo y a tratar de coger mucha energía, vitalidad y alegría para que nos acompañe durante todo el día. Espero que la disfrutes. Así que empezamos, adoptas postura cómoda, colocas las manos delante del pecho, cierras los párpados, observa tu respiración, tu inhalación, tu exhalación. Conectas con este momento presente, con este aquí y ahora. Inhalas. Inhalas. Exhalas, vacías el aire de tus pulmones. Inhalas de nuevo. Exhalas, vacías tu mente. Y en la siguiente exhalación recitamos todos juntos una vez el mantra. Inhalas. 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 Bienvenida. Bienvenido. Bueno, empezamos la práctica de hoy, inhalas, elevas los brazos, exhalas, bajas, inhalas, sube, exhalas, bajas y una vez más inhalas, sube, exhalas, bajas. En la siguiente inhalación vamos a la torsión, inhalas, subes, girando hacia el lado izquierdo, exhalas, bajas al centro, inhalas, subes hacia el lado derecho, exhalas, bajas al centro, una vez más a cada lado, inhalas hacia el lado izquierdo, exhalas, bajas, inhalas, lado derecho, exhalas, bajas. Entrelazas dedos de las manos, detrás de la espalda y giras las palmas hacia tu espalda. Desde ahí proyectas el pecho, relajas los hombros y miras en diagonal. Desde ahí respira, abre profundamente. Una respiración más. Muy bien, y desde ahí nos ponemos en postura lúpeda, bueno, nos ponemos sobre rodillas y desde ahí nos vente al lateral de la colchoneta para que puedas estirar bien las piernas. Empezamos con la pierna derecha. Estiras la pierna derecha en diagonal y la rodilla va justo con el arco plantar, ¿vale? Para tener equilibrio. Apoyas mano derecha sobre pierna derecha y desde ahí elevas el brazo izquierdo. Inhalas, inhalas y en la exhalación te dejas caer sobre el costado izquierdo y ahí respira hambre profundamente. En cada exhalación trata de dejarte caer un poco más desde los costados hacia el lado derecho sin comprimir este costado derecho. Este costado derecho tiene que estar tan estirado como tienes el izquierdo. Una respiración más. Muy bien, y desde ahí bajas la mano izquierda en línea con tu rodilla derecha y elevas el brazo derecho y va paralelo al oído. Y desde ahí te estiras, te estiras completamente en diagonal, como si alguien cogiera tu pierna y la estirara, alguien cogiera tu brazo y lo estirara y desde ahí te estiras completamente. La cadera mira hacia delante. Empezamos despertando el lácteo y desde ahí elevas la pierna derecha, eleva ahí. Empezamos trabajando la fuerza frontal. Una respiración más. Aprovecha para estirarte completamente. Muy bien, desde ahí bajas brazos, bajas pie y vienes a recoger tu rodilla. Te sientas un instante sobre calones. Cierras los párpados y recuperamos la respiración. Desde la fuerza abdominal nos elevamos y equilibramos con el costado izquierdo. Lo mismo, la rodilla derecha va en línea con el arco plantar de la pierna izquierda. Apoyas brazo izquierdo sobre la rodilla, alza de la pierna, inhalas brazo derecha arriba y en la exhalación te dejas caer sobre el costado izquierdo. Aprovecha para ti bien todo el pulmón derecho y desde ahí resta. Mucha fuerza en las piernas. Las piernas son las que mantienen la postura y desde ahí favorecen la inclinación hacia el costado. Una respiración más. Y desde ahí la palma de la mano derecha va en línea con rodilla derecha, elevas brazo izquierdo y paralelo al oído. Y desde ahí, perdón, el brazo izquierdo. Y desde ahí estiras bien todo tu cuerpo diagonal. Y desde ahí, elevas la pierna izquierda. Aprovecha para empezar a trabajar la fuerza. Una respiración más. Apoyas pierna, pasas brazo por delante y recoges piernas, sientas sobre los talones. Y ábrete a las sensaciones que te van llegando. Ahora que empezamos el día abriendo, estirando todo el cuerpo. Y desde ahí, vienes, giras, tu postura, estabas en horizontal y vamos a perro boca abajo. Subes tus caderas, tus rodillas. Desde ahí trata de estirar bien los brazos, ahuecar axilas. Trata de proyectar bien las nalgas y tratas de llevar los talones hacia atrás. Desde ahí, relajas los hombros y respira amplio y profundamente. Elevas pierna derecha hacia arriba y lanzas la pierna derecha entre tus manos en la postura del corredor. Desde ahí, llevas el talón izquierdo hacia atrás y la coronilla hacia delante. Y desde ahí, respira. Llevas pierna derecha arriba y la apoyas en el suelo. Y desde ahí, elevas pierna izquierda, arriba y atrás. Y llevas la lanzas en medio de tus manos. Talón derecho hacia atrás y coronilla hacia delante. Respira. Lo mismo, aprovecha esta postura para estirarte completamente desde el talón derecho hasta tu coronilla. Y desde ahí, vuelves a lanzar pierna izquierda arriba, atrás y apoyas el pie en el suelo. Vienes de nuevo a tu perro boca abajo. Aprovecha para estirar bien aquí la espalda. Y desde ahí, pie derecho hacia delante, pierna izquierda. Inhalas, subes. Y llevas las manos al corazón. Cierras los párpados. Bien. Vamos a empezar a hacer unos saludos al sol. Vamos a hacer dos más, un poco más de espacio para poder estirar bien el cuerpo. Y los dos últimos los haremos un poco más dinámicos. Si te apetece entrar ya con los dinámicos, puedes hacerlos desde el principio, según como tengas el cuerpo para el día de hoy. Llevas manos al pecho. Inhalas. Manos hacia arriba. Aprovecha para estirarte. Exhala. Abres los brazos. Bajas las manos. Inhala. Miras hacia delante. Exhala. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda atrás. Y vienes a la plancha. Desde ahí, apoyas. Rodillas en el suelo y vamos al cuco. Frente, barbilla, pecho. Desde esta posición te deslizas a una cobra. Y desde ahí apunta las dedos y vienes a perro boca abajo. Lanzas pierna derecha hacia delante. Pierna izquierda. Exhalas. En uttanasana. Y ahí, inhalando, subes. Exhala. Manos al corazón. Vamos a hacer lo mismo, pero empezando con la pierna izquierda. Inhala. Subes tus manos hacia arriba. Exhala. Bajas. Inhala. Miras hacia delante. Exhala. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás. Postura de plancha. Ahí apoyas. Rodillas. Frente. Nariz. Pecho. Postura de cuco. Inhalas. Deslizas a una cobra. Exhalas. Perro boca abajo. Lanzas pierna izquierda hacia delante. Pierna derecha. Te pliegas en la pinza. Inhalas. Sube. Exhalas. Manos al corazón. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer saltando y con chaturanga. Puedes quedarte en esta primera opción o pasar a la segunda. Como tú te sientas cómodo o cómoda. Inhalas. Y llevas las manos. Exhala. Bajas a la pinza. Mira adelante inhalando. Aprovecha para estirarte. Exhala. Prepara tu salto. Plancha. Y desde ahí, codos atrás. Chaturanga. Inhalas en cobra. Exhala. Perro boca abajo. Ajusta tus pies. Nos quedamos dos respiraciones. Desde ahí, flexiona tus rodillas y prepara el salto hacia delante. Exhala en la pinza. Inhala. Subes. Exhala. Las manos al corazón. Y vamos a por la última. Inhala. Sube. Exhala. Bajas. Inhala. Miras hacia delante. Saltas atrás. Chaturanga. Inhalas. Cobra. Exhalas. Perro boca abajo. Ajusta tus pies. Y nos quedamos dos respiraciones. Bien. Miras hacia delante. Salta. Inhalas. Subes. Exhala. Manos. Sal. Corazón. Observa, después de haber hecho estos saludos al sol, como la energía corre por todo tu cuerpo. Esa energía, esa vitalidad que nos va a durar todo el día o la vamos a arrastrar, vamos a tratar de llevarla durante todo el día. Recuperamos un poco el ritmo de nuestra respiración. Muy bien, rotas hombros, bajas escápulas y vamos a la postura del árbol. Puedes utilizar el apoyo donde te vaya bien, o el gemelo o la pierna, pero nunca la zona de la articulación. Vale, empezamos con el pie derecho, colocas el pie a la altura que te vaya bien para el día de hoy, manos en el pecho. Y desde ahí ahora siente la conexión de tu pie con la tierra y trata de elevarte, elevarte hacia arriba. Cambias la posición de las manos hacia arriba. Y desde ahí las manos vuelven de nuevo al corazón en el mudra de la flor de loto. Los pulgares y los meñiques se tocan y el resto de dedos están abiertos. Cierras el mudra, apoyas pierna derecha en el suelo, equilibramos la postura y nos preparamos para subir con el pie izquierdo. Utiliza la misma versión o si hay alguna dolencia puedes quedarte en otro punto. Llevamos todo el peso a la pierna derecha y colocas la pierna izquierda donde te vaya bien para el día de hoy. Desde ahí las manos en el pecho. Respira. Y de nuevo, elévate. Elévate hacia arriba. Los árboles no se dejan caer hacia abajo, sino que se estiran, se estiran hacia la luz, hacia el sol, hacia el cielo. Y de nuevo, elevas las manos. Respira amplio y profundamente. Llena tu caja torácica de aire. Y de ahí llevas las manos al corazón en el mudra de la flor de loto. Deshaces el mudra, apoyas pie en el suelo. Cierra un instante los párpados y siente la conexión de tus pies en el suelo. Observa esas raíces que te conectan con la madre tierra. Y desde ahí la energía que hace que tu cuerpo se eleve hacia la luz y a la energía del sol. Inhalas, elevas las manos. Entrelazas pulgares. Te estiras. Exhalas. Gracias. Desde ahí vamos a lanzar la pierna derecha atrás. Más o menos es el ancho de las muñecas. Y el talón de la pierna izquierda está en línea con el arco plantar derecho. Desde ahí abres los brazos. Vamos a estirarnos en tricona sana. Abres bien los brazos. Te dejas caer hacia el lado izquierdo. Y bajas la mano en la posición que te vaya bien. Puede ir por dentro o por fuera de la pierna y puedes apoyarlo sobre la tibia o dejarla caer hacia el lado izquierdo. Desde ahí lleva el peso o tu espalda hacia atrás como si te apoyaras en una pareja imaginaria. Y la cabeza va en línea con la columna. Y desde ahí respira. Muy bien. Llevas mano derecha hacia adelante. Cierras el pie izquierdo. Apoyas ambas manos al ancho de los hombros y mira hacia adelante. Proyectas las nalgas atrás. Mírate adelante. Proyectas las nalgas hacia arriba. Deja el peso en los dedos de los pies. Hombros hacia atrás y mira hacia adelante para elongar, estirar bien la espalda. Desde ahí te dejas caer. Vamos a hacer una torsión. La mano izquierda va con los dedos hacia atrás en línea, ¿vale? En el centro de ambos pies. Mano derecha empezamos con la cadera derecha. Y desde ahí giras. Y solo si ves tu hombro puedes elevar la mano. Si no ves tu hombro o hay dolor, quédate con la mano en la cadera. Una respiración más. Y vuelves y cambias la mano. Colocas en el mismo sitio. La mano derecha, mano izquierda en cadera y desde ahí giras. Si te encuentras bien en esta posición, te quedas. Y si ves tu hombro izquierdo, puedes elevar la mano. Vuelves hacia abajo. Y ahora trata de caminar con tus manos hacia la pared que tienes atrás y bajar la coronilla hacia el suelo. Bien, vuelves a la postura del centro. Y inhalas, fuerza en las piernas. Subes y ahora abrimos el pie derecho hacia delante. Para volver a la postura de tricomasona, hacia el otro lado. Estiras bien los brazos. Vas a coger algo hacia el lado derecho y te dejas caer. Y miras hacia el cielo. Respira. Una respiración más. Muy bien. Subes de nuevo hacia arriba. Sueltas tus brazos y vienes hacia el inicio de la colchoneta. Inhalas, elevas los brazos. Exhalas, bajas. Llevas pasos atrás o saltas. Plancha. De ahí bajamos a chaturanga. Inhalas en cobra. Exhalas, perro boca abajo. Nos quedamos dos respiraciones. Ajusta tu postura. Aprovecha de nuevo para estirar bien la espalda, las piernas. Y desde ahí vamos a plancha. Vamos a la postura de basista. Vienes a la postura de plancha. Y desde ahí te dejas caer hacia el costado izquierdo. Y elevas el brazo derecho hacia arriba. Cadena hacia arriba. Respira. 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 Una respiración más. Y colocas, vuelves a plancha y cambiamos de lado. Hacia el lado izquierdo. Y de ahí te elevas. Vuelves a plancha. Chaturanga. Inhalas en cobra. Exhalas, vuelves a perro boca abajo. Ajusta tus pies. Aprovecha para estirarte. Y desde ahí apoyas rodillas. Te sientas un instante sobre tus talones. Muy bien. Y te dejas caer. Te dejas caer hacia el lado. Estiras. Estiras las piernas. Y los pies quedan un poquito más cerrados que el ancho de caderas. Desde ahí apoyas las manos, más o menos un palmo, delante de tus nalgas. Desde ahí, con la fuerza del core, elevas tus nalgas hacia arriba y elevas pierna izquierda. Respira. Bajas. Asiéntate. Bajas. Te sientas. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la pierna derecha. Son solo tres respiraciones. Fuerza en el abdomen. Inhalas. Elevas nalgas. Y elevas pierna derecha. Dos. Tres. Muy bien. Bajas. Postura del bastón. Las manos justo debajo de los hombros. Espalda recta. Respira amplio y profundamente. Muy bien. Desde ahí inhalas. Brazos arriba. Exhalas. Te dejas caer hacia adelante. Con los dedos de la victoria puedes coger dedos gordos de los pies. Y desde ahí los codos van hacia adentro y hacia abajo. Miras hacia adelante. Inhalas. Y en cada exhalación tratas de bajar un poco más. Una respiración más. Mañana abres tus ojos. Vienes a postura fácil, postura cómoda. Y desde ahí la propuesta para acabar la práctica de esta mañana es sirsasana. ¿Vale? Es una invertida y es poner la cabeza en el suelo y desde ahí subir. Si tienes tensión cervical y dolores en la cervical, te recomiendo que no la hagas. Entonces puedes acabar tu práctica estirada en la colchoneta y con las piernas hacia arriba. O bien apoyadas en una pared, ¿vale? O bien simplemente si puedes mantener la fuerza en las piernas estiradas, acabes tu práctica de hoy así. Si has hecho sirsasana, acabas la práctica con sirsasana y después en el bebé. ¿Vale? Para relajar todo el cuerpo. Y si no la has hecho nunca, la vamos a marcar hoy. ¿Vale? Yo la voy a marcar y te puedes quedar ahí o voy a subir para la gente que se sienta cómoda y quiera subir. En sirsasana la fuerza nunca está en la cabeza. La cabeza simplemente tiene que sentir el apoyo, nada más. La fuerza está en el antebrazo. El antebrazo tiene que estar fuerte como una roca y esa fuerza no la tienes que soltar. Y también está claro en el abdominal para subir hacia arriba. ¿Vale? Pero por favor no dejes el peso en la cabeza. Si sientes que todo tu cuerpo pesa y sientes el apoyo en la cabeza, para y sal de la invertida. ¿Vale? Quería comentaros que en el yoga la energía nunca va hacia abajo. Igual que comentábamos en el árbol, ¿no? La energía siempre va hacia arriba. Y en la invertida igual. Tú preparas tu invertida y la energía va hacia arriba. No es una energía fuerte hacia abajo, sino al revés. Es ligera y hacia arriba. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar paso a paso. Y que cada uno, por favor, se quede en el momento en el que está. Y que no fuerce y sobre todo que no se haga daño. ¿Vale? Venga, pues vamos. Vienes a ponerte sobre rodillas. Entonces, ¿cómo se empieza la postura? Cogiéndote. La medida de los brazos siempre va a ser. Me cojo de los codos, abro mis manos y abro un triángulo. Pero esta medida no la voy a soltar nunca. No voy a abrir más los brazos. ¿Vale? Siempre voy a mantener mi triángulo. Y ahora, cuando apoye la cabeza en el suelo, voy a apoyar esta parte. No voy a apoyar la coronilla, porque si no me voy a caer. Tengo que apoyar justo esta parte, que es la parte donde acaba la piel y empieza el pelo. Esa es la parte que va en el suelo para que tu espalda pueda subir recta y desde ahí puedas elevarte. Entonces, vuelvo a coger la medida de mis codos. Abro los brazos, entrelazo todos los dedos menos el meñique y desde ahí voy a poner mi cabello. Recojo ligeramente los codos y desde ahí voy a perro boca abajo. Y desde perro boca abajo camino. Camino hasta que mi espalda se va poniendo recta. Y desde ahí me puedo atrever a elevar una pierna, bajarla y elevar otra. Y puedo ir jugando. Elevo una pierna, elevó otra. Si me siento confiado o confiada para el día de hoy, puedo llevar rodillas al pecho y desde ahí tratarte subir. Ahí respira a hambre profundamente y observa como la fuerza está en el antebrazo y no en la cabeza. Para bajar, con delicadeza lo mismo, recojo mis pies al abdomen y hacia abajo. Y aquí me quedo en la postura de roca, postura de libro. Muy bien. Para acabar la práctica de esta mañana, la vamos a acabar con una postura de Kundalini Yoga que es Guru Pranam. Es una postura en la que te rindes, te entregas a tu alma. Sentado sobre los talones, llevas las manos hacia adelante, palmas de las manos juntas. Y llevas la cabeza, la frente, la apoyas en el suelo. Y desde ahí respira la sangre profunda. Colocas las manos debajo de tus sumbros, inhalas, subes. Muy bien, espero que hayas disfrutado de la práctica. Y espero que tengas un muy buen día cargado de energía, vitalidad y alegría. Harium Tatsar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.